Apreciados viajeros, el 13 de agosto de 2020, Viajes Artesanales Mexicorrerías cumple 15 años. Gracias a todos, porque en estos 15 años juntos hemos recorrido miles de kilómetros y de experiencias por todo México en 100 rutas. Gracias porque juntos hemos hecho derrama económica de millones de pesos a nuestros compatriotas en lugares a donde no llega el turismo tradicional. Gracias porque juntos hemos admirado, aprendido, comprado, comido y bailado muchas veces. 15 años después, nuestra empresa ya no es niña. Rumbo a su madurez, hoy es una adolescente, una chamaca inquieta que ya sabe por dónde caminar. Y se niega a morir tan joven en este verano, huérfana ahora de su padre el turismo, una de las industrias más afectadas en el mundo. Con todo, es una oportunidad para reestructurar nuestra empresa, adaptarnos a una nueva realidad, mejorar nuestros servicios, ampliar nuestras fortalezas. Al inicio de año planeábamos la gran celebración iluminada por el agradecimiento para ustedes. Se tendrá que posponer el vals y el pastel. Pero esta quinceañera busca padrinos. Les pedimos su ayuda, abierta y directamente en forma de donativos, para sacar adelante a nuestra empresa. Queremos seguir aprendiendo con ustedes a fabricar sueños, experiencias y sonrisas por todo México. De antemano, gracias por su apoyo económico.